Y ahora veis, a ver, una curiosidad aquí. Eso que veis al fondo, fijaros bien, es la carretera. Estamos aquí entrando en una pista de aterrizaje de aviones de emergencia. La pista es de emergencia, la pista es para casos de situaciones extremas de guerra. Veis aquí que se ancha la carretera y aquí estamos ahora mismo en lo que es, sería la pista de aterrizaje. Esta pista de aterrizaje tiene 2 km de largo y dicen que puede aceptar que aterrice un Erbas. Es muy curioso que esto de que los finlandeses estén tan cerca de Rusia y hayan sufrido tanto durante las ganas mundiales, pues hace que tengan que inventarse cosas como estas, ¿no? Y como no lo he dicho antes, yo soy Eduardo, esto es un blog.com, y estamos en Finlandia, cerca de Kittila, en el norte, en Laponia. Y ya digo, estamos en una pista de aterrizaje de aviones, aquí en el medio de la absolutamente nada. Y suponemos que esto lo habrían ingeniero durante la Guerra Fría para prepararse para el aterrizaje de emergencia en una zona muy cercana a Rusia, ¿no? No, estamos todavía en la pista y ahí al fondo está el final de la pista. Como he dicho son 2,5 km. Fijaros ahí cómo está. Ahí es el final de la pista donde se cierra. Aquí os voy a enseñar a ver cómo se ve. Ahí está, ahí vemos el final de la pista y aquí se ha terminado. O sea que si hubiéramos ido con nosotros un arbus, pues aquí se nos habría que ha terminado la pista de aterrizaje. ¿Veis qué curiosidades? Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta.